El 18 de este mes comenzó la inscripción para las colonias, para los concurrentes. A partir del 1 de diciembre comienza para los no concurrentes. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con dos horarios, que son los horarios de la mañana, de 9 de la mañana a 12.30 horas y de 13.30 a 17 en el turno tarde. El polideportivo, todos los polideportivos, van a estar abiertos hasta el 16 de diciembre. Ahí comenzamos con el desarme de todas las carpas, con la puesta a punto de todo el equipamiento, la pintura de las piletas, el recondicionamiento, para el lunes 4 de enero, si Dios quiere comenzar a recibir a los cercanos, como te decía, más de 13.000 chicos, que seguramente los papás nos van a dar la enorme responsabilidad de hoy poderlos tener en nuestros 17 polideportivos. Los requisitos son básicos, por supuesto, vivir dentro del distrito de Tigre. Por supuesto que la colonia tiene un pequeño costo. Siempre hay becas, nosotros estamos continuamente, las administraciones tienen ese sistema de becas para aquellos que tienen algún hermano, que no puedan concurrir. Trabajamos mucho con merenderos. Este año vamos a volver a replicar, como el año pasado, desde el municipio les ponemos los micros para que esos micros puedan ir a buscar a distintos lugares, a distintas instituciones y los puedan llevar a los polideportivos. Y bueno, requisitos es simplemente venir, anotarse, traer el DNI, vivir en Tigre. Así que realmente, insisto, es una colonia que tiene un costo muy, muy, muy bajo y que por supuesto, insistimos, es para todo el mundo y aquellos que no puedan, por una condición económica, pagarlo, que se acerquen, que nosotros lo vamos a becar. Así que realmente, insisto, me parece que estamos trabajando de manera ordenada para recibir a todos nuestros vecinos y cuidar a los chicos, que es lo más importante, a los chicos, a los adolescentes, con nuestro programa de adolescentes, con más de 400 adolescentes en varios polis, con la colonia de abuelos. Así que muy, muy, muy contentos y muy confiados.